El deporte volvió a llenar las calles de Ciudad Real este domingo, en esta ocasión con la quinta de las siete carreras del circuito organizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para conmemorar los 40 años del Estatuto de Autonomía de la Región. Más de 120 corredores hacían su salida en el Polideportivo Rey Juan Carlos I a las 10 de la mañana para hacer un recorrido de 9 kilómetros por la zona de la Universidad. Enhorabuena. Enhorabuena a los participantes que completaron esa distancia en una soleada mañana de domingo, como han podido ver en las imágenes con las que hemos abierto este informativo de lunes, el día tiene además otras noticias destacadas. Les presentamos tres en titulares. Bienvenidos. Aprobado el proyecto para la plantación de un bosque millahuaki en una zona verde del polígono de Larache. Es uno de los asuntos aprobados este lunes en la sesión semanal de la Junta de Gobierno local. El Museo Elisa Cendrero nos abre las puertas a un viaje a la cotidianeidad a través de la magia de los detalles e instantes de la mano del creador y artista José Antonio Fontal. Podrán visitarla hasta el próximo día 21. Y en deportes derrota por la mínima del balonmano Alarcos en un gran partido ante el líder del Grupo B de División de Honor Plata, el Puerto Sagunto. Otro líder, el Manchego, no pudo pasar del empate en su visita de este domingo a Villarrobledo. Vamos ya con el primero de los asuntos tratados esta mañana, este lunes, en Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Ciudad Real, donde han pasado muchas cuestiones que tienen relación con esos fondos europeos Next Generation. Ciudad Real tendrá un minibosque miyahuaki. Se asentará en el polígono del Arache, en una zona situada entre las pistas de radiocontrol y unas pistas polideportivas que en la actualidad se encuentra bastante degradada. Será la primera zona verde de estas características que se cree en Castilla-La Mancha y la principal diferencia es que se realiza una plantación con mayor densidad para facilitar un crecimiento más rápido de las especies elegidas. Es un espacio degradado porque está sin utilizar, esa zona es zona verde, pero no está ejecutada y queremos recuperar ese espacio, darle más vida de la que ya tiene, porque sí que es verdad que es un espacio que se utiliza y además lo diseñamos como solución a combatir esas temperaturas que venimos sufriendo incluso en noviembre, esas altas temperaturas que las ciudades además sufrimos más por culpa del efecto isla de calor. Este proyecto parte con un presupuesto inicial de 71.755 euros cofinanciados con los fondos europeos Next Generation y no es la única cuestión relacionada con el plan de recuperación, transformación y resiliencia que ha pasado este lunes por la Junta de Gobierno local y es que hasta el momento ya hay proyectos en ejecución o aprobados por un montante total de 9 millones de euros a los que hay que sumar 3 millones más de proyectos solicitados y otros 5 en los que ya está trabajando el Ayuntamiento en estos momentos. La mayoría de esa financiación, tanto la concedida como la que se está solicitando, llega para 2023-2024. Parte también en 2022 ya estamos, por ejemplo, en los proyectos de movilidad o este proyecto de administración electrónica ya están llegando estos fondos. Creo que es importante ponerlo de manifiesto, pues que se está trabajando muchísimo desde el Ayuntamiento para gestionar esos fondos europeos para que lleguen a la ciudadanía que al final es la beneficiaría de estos fondos Next Generation. De esta manera, este lunes se ha adjudicado por 22.950 euros el suministro de un sistema integral de gestión del archivo municipal y se ha avanzado en la financiación de las obras de remodelación de la avenida Camilo José Cela. En otro orden de cosas, se ha iniciado el expediente de contratación del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos con cargo a la convocatoria de ayudas recientemente publicada por la Diputación Provincial. Les informamos ahora de que para este viernes 11 de noviembre en el Espacio Joven la Concejalía de Juventud y la Asociación Juvenil El Quijote han organizado un Escape Room al que han denominado un viaje por Europa. Se desarrollará de 7 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Los grupos que se formen serán de 6 a 10 personas, máximo a partir de 12 años. Se trata de una actividad gratuita y para inscribirse, tal y como están viendo en sus pantallas, pueden acceder bien a través de las webs o redes sociales de los organizadores Ayuntamiento de Ciudad Real, Asociación Juvenil El Quijote y rellenar un sencillo formulario y decir el horario que les viene mejor a los interesados. Más asuntos desde este fin de semana y hasta el 29 de noviembre. El Museo Elisa Cendrero nos invita a conocer la exposición Visión Estilística de la Cotidianeidad. Se trata de un recorrido por España y Europa donde todo contiene una visión especial. Una muestra donde el foco de atención es el color, pero la obra predominante es el blanco y negro. El autor asturiano José Antonio Fontal Álvarez presentaba este viernes su última exposición, Visión Estilística de la Cotidianidad. Un viaje por la geografía internacional repleta distantes ricos en detalles con una impronta estética propia que puede visitarse en el Museo Elisa Cendrero de Ciudad Real. Además es un viaje, visión estilística de la cotidianidad nos propone José Antonio, pero realmente hacemos un viaje, hacemos un viaje desde paisajes urbanos hasta paisajes de campo, montaña, playa, diferentes ciudades de Europa. O sea que en un recorrido, en una visita, en una exposición, aparte de admirar el arte, admirar la fotografía, nos podemos imbuir en un mundo de sensaciones. Arte visual que encumbra el hecho estético, ensalza la belleza de la circunstancia y propone otra forma de entender y apreciar la realidad con muestras únicas. Pues desde el sentimiento, desde el corazón, intento que a través de la luz y el color poder dar esas sensaciones de imagen fotográfica, pero además con una visión pictórica, en cuadres únicos y diferentes y cada una conjuga el blanco y el negro y en este viaje, también aparte de conjugar el blanco y el negro en cada una de las muestras, hay una que conjugamos en una misma muestra, en una misma obra. El foco de atención es el color, pero la obra predominante es en blanco y negro. La andadura artística de José Antonio Fontal le ha llevado a exponer por toda España y Portugal durante más de 10 años de bagaje que suman más de 57 exposiciones individuales. Recuperamos la imagen con la que hemos abierto este informativo, la carrera 40 aniversario de autonomía de Castilla-La Mancha, que se ha celebrado este domingo en Ciudad Real con cerca de 130 participantes. 40 años de estatuto de autonomía que desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también han querido celebrar con pruebas deportivas temáticas, como la celebrada este domingo en Ciudad Real, la sexta del circuito conmemorativo, que cambió su recorrido inicial por una ruta por la zona de la universidad, con salida y llegada en el polideportivo Rey Juan Carlos I. Esta carrera que nos pone en la ciudad hoy, que nos hace disfrutar, como digo, el deporte y que nos hace disfrutar de nuestra ciudad. Y lo vamos a hacer paseando, porque será una carrera bonita, haciéndolo por las calles de esta ciudad, que como saben es una ciudad de reyes, una ciudad de historia y una ciudad de deporte, como estamos demostrando en los últimos fines de semana. Ciudad Real se llena de deporte cada fin de semana y esta vez también se hace con una nueva carrera. A las 10 de la mañana daba su salida la sexta y penúltima prueba del circuito de carreras 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, con 9 kilómetros de distancia para los más de 120 corredores de toda la provincia y región. Creo que el deporte es muy significativo y por ello tiene que estar presente. En este 40 aniversario hemos visto cómo la práctica deportiva se ha convertido en un hábito habitual dentro de nuestra sociedad. Hemos visto cómo ha progresado el deporte femenino. Hoy, afortunadamente, contamos con muchos equipos de categorías nacionales de deporte femenino. Sabíamos, teníamos que meter como eje de las celebraciones el deporte en estos actores del 40 aniversario del Estatuto y en eso estamos. Tenemos un circuito de siete carreras, esta es la sexta, la que se celebra aquí en la localidad, en la ciudad de Ciudad Real. Por tanto, muy contentos conforme está transcurriendo estas seis, cinco carreras anteriores, en la que preveemos que 3.500 corredores participen en este circuito de carreras. Una prueba con premios para todas las categorías, donde Jaime Díaz del Campo cruzó la línea de meta en primera posición con un tiempo de 33,49 minutos, mientras que en la categoría femenina fue Irene Rubio, con una marca de 39,21 minutos. Y les contamos también que el diario oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este lunes la convocatoria de los planes de ayudas al alquiler que la pasada semana aprobaba el Consejo de Gobierno en el marco del plan estatal. Se trata de tres programas de ayuda dotados de 17,7 millones de euros que se extenderán hasta un máximo de 24 meses y que podrían llegar al 100% del importe en casos de vulnerabilidad. Respecto al programa general, las ayudas contemplan el 50% de la renta del alquiler durante 24 meses. El tope se sitúa en 600 euros ampliables a 900 en caso de familias numerosas o que cuenten con algún miembro con discapacidad. También quedan recogidas ayudas para el alquiler de una habitación en piso compartido cuya renta no supere los 300 euros mensuales. La tercera opción está dirigida a menores de 35 años que se instalen en municipios de menos de 10.000 habitantes. En estos casos se puede llegar a financiar hasta el 60%. Todos los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 2 de mayo de 2023. Y un apunte más ahora en clave política. Rueda de prensa de la diputada nacional del Partido Popular Rosa Romero en la capital para hablar de las 52 enmiendas que presentarán los parlamentarios ciudad-realeños a los presupuestos generales del Estado. Romero denuncia el trato discriminatorio de Sánchez con nuestra provincia y el silencio cómplice de García Page. El gobierno de Sánchez castiga a Ciudad Real elaborando unos presupuestos para el ejercicio 2023 irreales que parten de previsiones erróneas. La diputada nacional del Partido Popular Rosa Romero lamenta el silencio de Page y de los suyos y anuncia que el PP presentará en el Congreso un paquete de 52 enmiendas por importe superior a los 100 millones de euros para actuaciones importantes a realizar en nuestra provincia en materia de justicia, interior, transición ecológica, seguridad social, transporte, movilidad y agenda urbana. Las variantes, la rotonda, SEPES y la rehabilitación de la comandancia de la Guardia Civil y la rehabilitación del subsector de tráfico en total serían 20 millones de euros las enmiendas que propone el Partido Popular para que esta inversión llegue a nuestra ciudad. Evidentemente nuestra ciudad es también muy importante su conexión con Toledo, su conexión también con la A43, pero especialmente con Toledo, con lo cual habría que sumar las inversiones de la autovía Toledo-Ciudad Real y variante Fuentes Fresno, que son 5 millones, podríamos estar hablando para Ciudad Real de 25 millones de euros. 100 millones de euros que se obtendrían de otras partidas innecesarias. Romero ha puesto como ejemplo la eliminación del Ministerio de Consumo o el elevado gasto en asesores y altos cargos. Vamos con los deportes. Dura derrota de la Larcos en casa ante el líder en un partido que se decidió por un penalti fuera de tiempo. Pero buenas sensaciones del equipo de Isidre Pérez, que puso contra las cuerdas a Puerto Sagunto. Llegó a perder por cinco tantos en la primera parte, pero lejos de dejarse ir por esa diferencia en el marcador, el balonmano a Larcos puso contra las cuerdas al líder del grupo B de División de Honor Plata, al que llegó a empatar el partido a falta de 40 segundos para la finalización, gracias a un 7 metros convertido por Didac Talens. Luego llegó la polémica, un penalti señalado en el último ataque que permitió a Álvaro del Valle, con reloj ya parado, darle los dos puntos a su equipo. Hace un 7 metros que no voy a entrar a valorar, porque no me gusta, no es mi manera de proceder, pero las sensaciones, pues ya te digo, muy agridulces. Sobre todo agrias por el marcador, porque aquí lo que cuentan son los puntos y ganar, etc. Pero sobre todo bien, porque el juego del equipo me ha gustado bastante, estamos recuperando gente, yo creo que el juego colectivo ha sido muy bueno, la defensa ha sido muy buena y por eso te digo, una sensación agridulce, más agria que dulce, la verdad. Antes de eso, el Alarcos protagonizó un gran partido de balonmano ante un conjunto al que se le supone un potencial mucho mayor, mostrando el camino que debe seguir el equipo ciudad-realeño para sumar puntos y conseguir la permanencia en la categoría. Jugando así, especialmente como lo hizo en la segunda mitad, llegarán las victorias. Yo creo que el juego ha sido muy parejo y en línea general, lo que pasa es que en la segunda parte hemos atinado más de cara a portería y en la primera parte no. O sea, fallos claros de lanzamiento contra el portero y más contra un líder de división de plata que te viene invicto, no puedes perdonar. Si perdonas en balonmano de alta competición, si perdonas lo pagas. Dolido por la derrota, Isidre Pérez quiso destacar el trabajo de sus jugadores porque, sin duda, servirá para el futuro. Yo no puedo decir ni un pero de mis chicos porque lo anda todo, 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 todo hasta el final. La actitud de mis jugadores es encomiable, están trabajando muy bien y, de verdad, les doy la enhorabuena públicamente desde aquí y ya habrán tiempos de no perdonar. Son cosas que pasan y ya está. La próxima cita del Alarcos será este mismo miércoles. Llega la fiesta de la Copa del Rey con la visita al Quijote Arena de un ilustre del balonmano español, el Atlético Valladolid. La eliminatoria se disputará a partir de las 8 de la tarde. Partidazo este miércoles en el Quijote Arena. Eso en balonmano y en fútbol. El manchego no pudo obtener un nuevo triunfo a domicilio en Villarrobledo, pero mantuvo portería a cero por sexto partido consecutivo y eso le sirvió para sumar un punto que le mantiene en lo más alto de la clasificación una semana más. El manchego sacó un punto de un campo siempre complicado como el Barranco del Lobo de Villarrobledo tras un partido en el que se vieron pocas ocasiones de gol y en el que las dos defensas se impusieron claramente a los ataques. Aún así, el líder del grupo 18 de tercera tuvo algunas opciones claras para haberse adelantado en el marcador e incluso reclamó penalti en una acción en la que Iván Albert terminó sangrando en el labio por un codazo. Creo que nosotros no hemos concedido absolutamente nada. Vuelvo a destacar el trabajo ordenado y defensivo de mi equipo, pero es verdad que en ataque teníamos que haber conseguido hacer más grande. Hemos tenido dos o tres situaciones, vamos a llamar alguna clara, porque bueno, antes de atrás creo que ha habido un penalti clamoroso, que es otra agresión, que se ve perfectamente, que no se ha tenido a quitar, el jugador nuestro no es la derrota. Bueno, un balón que tenemos por encima de la primera parte y la última jugada de partido. No ha habido muchas ocasiones de gol, nos habría gustado jugar mejor, haber generado más, pero bueno, no ha podido ser. El técnico del manchego, por cierto, fue expulsado con roja directa en el minuto 5 de la segunda parte por una presunta agresión a un jugador rival que, como se puede apreciar en las imágenes, no existió. Una cuestión que molestó especialmente a Javi Sánchez. Se ve continuamente, tienen una ligereza para sacar tarjetas y impulsar a entrenadores que no tienen ningún sentido. Y más cuando encima luego pides algún tipo de explicación a Javi Sánchez. Por lo demás, el entrenador confirmó al final del choque que las sensaciones en el vestuario no eran del todo buenas, porque el equipo se sentía capacitado para haber conseguido los tres puntos en Villarrobledo. Yo también quería ganar, mi equipo quería ganar, de hecho el equipo está ahí tocado porque quería ganar el partido y creemos que si alguien podía ganar el partido habíamos sido nosotros. Pero no ha podido ser y hay que valorar todo lo que se está haciendo. Creo que la dinámica sigue siendo tremendamente buena, las sensaciones son buenas. Más allá de que queríamos ganar hoy, no ha podido ser. Sacamos un punto, seguimos sumando y ya está en la línea. Otra buena noticia es que ninguno de los jugadores apercibidos de sanción por acumulación de amarillas vio la quinta, por lo que todos estarán disponibles para el esperado clásico del próximo 19 de noviembre frente al Calvo Sotelo. Pues así están las cosas en el Manchego y ahora vamos a ver cómo están las cosas en cuanto a la previsión meteorológica. ¿Llega o no llega el frío? La jornada de este martes vendrá marcada por cielos nubosos y cubiertos con un predominio de nubes medias y altas sin descartar algo de lluvia de forma puntual, viendo que será flojo y de componente suroeste y unas temperaturas en ligero descenso, la máxima con 18 grados y sin cambios para la mínima con 8. Y posibilidad de precipitaciones para este miércoles y cielos despejados con sol para final de semana. Termómetros que se moverían entre los 15 y los 21 grados las máximas y seguirían por debajo de los 10 las nocturnas. Aprobado el proyecto para la plantación de un bosque millahuaki en una zona verde del polígono de Larache. Es uno de los asuntos aprobados este lunes en la sesión de la Junta de Gobierno Local. El Museo Elisa Cendrero nos abre las puertas a un viaje a la cotidianeidad a través de la magia de los detalles e instantes de la mano del creador y artista José Antonio Fontal. Pueden visitarla hasta el próximo día 21. Y en deportes derrota por la mínima del balonmano Alarcos, que en un gran partido ante el líder del grupo B de División de Honor Plata, otro líder en el manchego, no pudo pasar del empate en su visita de este domingo a Villarrobledo. Cerramos aquí este informativo de lunes en Ciudad Real Televisión y lo hacemos con música. Ya ha comenzado la programación cultural del mes de noviembre, de la que les dábamos cuenta la pasada semana y lo ha hecho con platos fuertes, por ejemplo, con esta sesión de ópera celebrada en el Teatro Municipal Quijano. Con ella les dejamos. Gracias por informarse con nosotros. Mañana más noticias de Ciudad Real aquí en su Televisión Municipal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!